que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles me encuentro en la bella ciudad de Estelí, bueno exactamente me encuentro en el barrio Juan Alberto Blandón porque el día de hoy estamos listos para llevarles cómo se vive un clásico nacional, un partido entre el Real Estelí y el Dirajén aquí en la ciudad de Estelí ustedes saben de que esta es una rivalidad que tiene muchos años y además de estarse jugando un simple partido se juega el honor y se juega para demostrar partido a partido quién es el mejor equipo de Nicaragua así que mis chateles espero de que estén listos, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno chateles ya estamos en la independencia, está a punto de empezar el partidazo del Real Estelí contra el Dirajén, o sea tenemos que usar mascarilla porque todavía hay coronavirus en Nicaragua así que chateles espero que estén disfrutando porque está buenísima la luta en la independencia ¡TUNE! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya vieron el día de hoy cómo es la experiencia en el Independencia, la catedral del fútbol nicaragüense. Así que este fue el video del día de hoy, mis chatele. Espero de que les haya gustado, espero de que lo hayan disfrutado. Y recuerden, si quieres formar parte de la familia de Gachipaxel Tour, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos a la próxima, mis chatele. Que disfrutaron cómo se vive el clásico nacional acá en Nicaragua. Chatele. 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 Chatele.